La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en la sexualidad femenina. Hoy, en su compañía, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lunís. Y Elena Trujillo. Muy buenas, Elena. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estamos? Pues estamos acompañadas de un escritor, de un poeta. ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién se trata? No te voy a decir... Ok, ¿me lo vas a leer directo? Lo voy a leer directamente. A ver si te lo encuentro. Cuando tenía aquí varios preparados. Y claro, siempre se pierden en el último momento. Tú sabes esas cosas, ¿no? Que has perdido el texto que pensabas leer, dices. Se llama Un olvido, Un fallido, Un lazus... Pero te puedo leer otro, porque tengo varios, pero... La vida es así. El texto se llama Tu más profunda piel. Cada memoria enamorada guarda sus magdalenas. Y la mía, sábelo, allí donde estés, es el perfume del tabaco rubio que me devuelve a tu espiga noche, a la ráfaga de tu más profunda piel. No el tabaco que se aspira, el humo que tapiza las gargantas, sino esa vaga equívoca fragancia que deja la pipa en los dedos, y que en algún momento, en algún gesto inadvertido, asciende con su lático de delicia para encavitar tu recuerdo, la sombra de tu espalda contra el blanco velamen de las sábanas. No me mires desde la ausencia, con esa gravedad un poco infantil, que hacía de tu rostro una máscara de joven faraón rubio. Creo que siempre estuvo entendido que sólo nos daríamos el placer y las fiestas livianas del alcohol y las calles vacías de la medialoche. De ti, tengo más que eso, pero en el recuerdo me vuelves desnuda y volcada. Nuestro planeta más preciso fue esa cama donde lentas, imperiosas geografías iban naciendo de nuestros viajes, de tanto desembarco amable o resistido de embajadas con cestos de frutas o agazapados flecheros. Y cada pozo, cada río, cada colina y cada llano los hallamos en noches extenuantes entre oscuros parlamentos de aliados o enemigos. ¡Oh, viajera de ti misma, máquina de olvido! Y entonces me paso la mano por la cara con un gesto distraído y el perfume del tabaco en mis dedos te trae otra vez para arrancarme a este presente acostumbrado. Te proyecta antílope en la pantalla de ese lecho donde vivimos las interminables rutas de un efímero encuentro. Yo aprendía contigo lenguajes paralelos. El de esa geometría de tu cuerpo que me llenaba la boca y las manos de teoremas temblorosos. El de tu hablar diferente, tu lengua insular. Te escriban un relato así y quién no se va a enamorar, dices. ¿Adivinas de quién es? Sí, bueno, no lo adiviné, lo encontré. ¿Ves? Pero que es un cuento de Cortázar y además está bien porque es una escritura inhabitual un poco de Cortázar que es bastante poético. Claro, ahora que estamos viviendo la creación narrativa de cuentos de nuestra compañera Norma Menaza que se alimenta y se ha alimentado de otros escritores como Cortázar es lindo aterrizar aquí, ¿no? Y ver las posibilidades de esos relatos cortos, de esa escritura sin querer que la razón esté tan presente y sin embargo es poético. Claro, no querer decir nada, ¿no? Seguir escribiendo y que al final uno... Claro, pero es verdad que para poder eso a mí me parece que hay que haberse alimentado bastante de muchas escrituras. ¿No? Es decir, que alimentarse de las escrituras para poder escribir, porque si no, ¿de dónde te sale todo eso? No, sale del trabajo, de las lecturas y del tiempo que uno se entrega a escribirlo, ¿no? Claro, de la forma en que se entrega, ¿no? De la forma que se entrega en la escritura. Porque podemos decir incluso si este texto de Cortázar nos sirve para volar un poco con la imaginación y pensar que si además esos alimentos de nuestra alma luego nos sirven para para ampliar un poco las fronteras de los encuentros amorosos. También se trata de eso. Si en el terreno del amor y del deseo lo abonamos con un poco de libertad surge una creación diferente, ¿no? Porque se deja de gozar cuando uno quiere controlar todo, ¿no? La escritura que uno controla no es escritura, es una porquería. Bueno, es un razonamiento, digamos, que hay razonamientos también que son interesantes, hay ensayos de escritura donde uno también... Pero es verdad que para poder descubrir algo nuevo no se puede utilizar la razón, ¿no? ¿Te acuerdas esa frase así muy conocida que Freud nos trae de Goethe que dice que hay que dejar la puerta abierta, ¿no? Para que surja. Es decir, que dejar la puerta abierta de la conciencia hacia el inconsciente, yo entiendo que no es el inconsciente el que escribe, pero no imponer la razón que es el verdadero freno. Es un freno en la escritura para impedir, pero... Y además yo creo que también en la escritura o en la creación en general, lo creativo en general es para la vida misma, no es solamente para poder escribir, es para poder vivir, para poder escapar a esos gestos cotidianos que suelen ser repetitivos sin poder hacer algo diferente, tener encuentros diferentes y sorprenderse también a uno mismo en eso, que es lo más importante, sorprenderse para poder seguir, porque si no, uno se aburre con uno mismo. Eso no nos pasa a nosotros. Porque además, cuando empezamos a tener una sensación de que... de que... que tenemos que trabajar más, se producen nuevas propuestas porque tenemos nuevas propuestas. ¿Nos tienes preparadas algunas sorpresas? ¿Ah, sí? ¿Una sorpresa cuál? No sé. Ahí me pillas. Una visita. Una visita. Así que próximamente, en los próximos programas, vamos a tener invitados en los programas. Cada vez que vamos a poder, vamos a incluir en nuestra conversación a hombres o mujeres para venir a contar un poco o su historia personal o su historia profesional y también su trabajo, el desarrollo de su trabajo, de su actividad, en lo que a nosotras nos parezca un poco interesante aprovechar esa vida de otra persona, no otras visiones, porque claro, nosotras ya sabemos bastante de cómo vemos las cosas y aunque haya creatividad y mucha improvisación y todo eso, está bien alimentarse también de otros discursos, discursos de otras historias. Claro. Y es interesante este espacio que nos da la radio porque somos ávidas consumidoras y productoras de televisión, nos encanta la imagen, pero a veces establece mucho corta piezas. nos encanta la imagen, perdón Elena, nos encanta la imagen, nos encanta difundir, es decir, que utilizamos la televisión en el sentido que es el mejor elemento que tenemos, bueno, también con la radio, en los elementos de difusión. Podemos tener invitados aquí a muchas personas a las que queramos. Exacto. Ahora que la, nuestra heroína, heroína, que es Elena Trujillo, hay que decir que ha conseguido grabar aunque... ¿Me acaba de llamar droga? Bueno, para este programa está clarísimo, sin ti eso no se hace, entonces... Sería otra cosa que más. Bueno, pero quiero decir que ahora has conseguido de manera muy astuta conseguir poder tener, invitar a gente que esté en otra parte del mundo y poder traerlos a nuestro programa. Es una cosa importante. que más de mí se me aburría. Claro, va a ser para mí. Muchas gracias, Elena, te agradezco. Pero creo que para todos, es decir, que ustedes también pueden dar su opinión, nos pueden orientar o pueden decir nos gustaría que hablasen de eso, nos gustaría que hablasen de lo otro. ¿Sabes por qué? Qué interesante. Estamos en Radio Tentación en Madrid, pero sobre todo el público que nos sigue, nos sigue en el canal de YouTube. De Elena Trujillo. Sí. Especialmente ahí, pero nos siguen de muchos lugares del mundo. Claro, por eso. Entonces, hacer partícipe a más gente para que pueda, me parece que es una cosa muy interesante. que ya no haya los límites físicos, que ya estamos haciendo el programa con Laura, pero Laura está en España y es más fácil. a veces, no sé, no sé. No se sabe dónde está, dices, pero quiero decir que ahora pensamos invitar a una mujer de México, es decir, que ese país o casi un continente, México, es impresionante impresionante de su amplitud y su diversidad. Entonces, vamos a ver un poco lo que vamos a hacer, porque vamos a ver lo que va a surgir de esas cosas, de esos encuentros. Hay que decir que tenemos muchos pacientes de México. Muchos pacientes. Hay muchas personas que se psicoanalizan en las consultas de Grupo Cero, muchos simpatizantes, que ese sí que el continente americano es una riqueza en muchos sentidos, pero que también se enriquecen y miran nuestro trabajo y están ahí y nosotros los sentimos, sentimos ese impulso y aquí estamos a su disposición para llevarles el psicoanálisis y para acercarles el trabajo que desde hace más de 40 años Miguel Oscar Menaza encabeza desde Madrid. Sí, que seguimos, ¿no? Que seguimos con otras voces, con otra... Bueno, que no somos tan... No somos infalibles, somos humanas y tenemos que a veces cambiar de dirección para hacer otras cosas que no somos súper heroínas, como tú dices. Va mucho la heroína porque a veces... Bueno, pero tú añadiste la súper, que no solamente es la heroína, sino que además esa es una súper heroína porque se mantiene ahí al pie del cañón así resistiendo todos los días con un programa. La verdad es que es un... Es un empeño, ¿no? Es poder seguir... Seguir ahí está muy bien, está muy bien. Y vamos a ver ahora con los nuevos invitados que nos hemos propuesto traer al programa, ver un poco lo que va a surgir de eso. Y sabes que además de esa posibilidad que inauguramos para la semana próxima que estrenamos nueva participación muy pronto en la Feria del Libro de Madrid que ya son muchos años que la editorial Grupo Cero una editorial hecha por poetas y psicoanalistas que está en la feria. Sí, un año más, un año más. Sí, sí, hace más de 20 años y bueno, yo creo, sí, estará cerca de los 30 años, no sé muy bien, pero bueno, hace un montón de años que también como pequeña editorial consiga siempre una caseta porque no es solamente ser una editorial o pagar para tener el lugar para participar, sino que también hay que, te lo tienen que dar, que eso es una labor que se consigue, digamos, ¿no? Bueno, que pronto nos consigas una entrevista exclusiva con la gerente editorial. Ah, eso estaría muy bien, durante la feria del libro. que la tienes ahí bien cerca. Ok, ok, sí, sí, tenemos que conseguir, además ella, sí, sí, tenemos que preparar así una entrevista a la gerente editorial. Vamos a preparar y también a Carmen Salamanca, ¿no? Porque también ella no solamente es la gerente de editorial, sino es la que lleva, lleva la organización de la escuela, entonces, tiene muchas tareas, muchas tareas y es la que está siempre al tanto de todo. Así que, bueno, que hay que ir organizando la agenda de todos estos invitados que muestran ese abanico esa riqueza de producción del Grupo Cero, que como un número de personas hace un montón de cosas y llega a un montón de lugares. Claro, cada uno, ¿no? Como un árbol que da sus frutos, sus ramas, sus raíces, sus hojas, es decir, que estamos ahí creciendo. En plena primavera. En plena primavera, qué bonito, Elena, qué bonito. Qué bonito, Clemón, florecer de esta manera en esta compañía y vivir los años futuros pues de esta forma, acompañándonos y sabiendo que estamos haciendo una labor que ayuda a otras personas y que le abre puertas como uno se acerca a las redes y encuentra joyas porque alguien las puso ahí, pues de alguna manera esperamos que lo que compartimos con ustedes, estos textos, estos autores y el trabajo de nuestros compañeros ahora que les acercaremos pues sirva para que eso ponga un rayito de luz en vuestras vidas. les dejamos el correo electrónico que está a su disposición para participar y sugerirlo. La Sexualidad La Sexualidad Femenina Radio arroba gmail.com La Sexualidad Femenina Radio arroba gmail.com Bueno, así que con deseos nos despedimos hasta el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós Elena. Adiós. Chao, chao. La Sexualidad Femenina Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿Os la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. y motiva. Gracias.